Mal en calma Juego con la arena entre mis pies Dibujando sin querer tu nombre ¿Cuántas veces te llamé en la noche? ¿Cuántas veces te busqué? Estoy en mis recuerdos, yo vuelvo y no pierdo la fe Dime qué es lo que puedo hacer, cómo te puedo tener En mi vida Vamos a olvidar el ayer y a comenzar otra vez Sin mentiras Dime qué es lo que puedo hacer, cómo te puedo tener En mi vida Me han contado que tú estás igual y que te sientes mal como yo No permitas que el orgullo sea quien decida por los dos ¿Por qué tú sabes que te quiero? Y todo lo que dije no es verdad Deja tus miedos Ole amor, si quieres volverlo a intentar Dime qué es lo que puedo hacer, cómo te puedo tener En mi vida Que tú y yo sabemos que no podemos vivir así Vuelve junto a mí Vuelve junto a mí Dime qué es lo que puedo hacer, cómo te puedo tener En mi vida Vamos a olvidar el ayer y a comenzar otra vez Sin mentiras Dime qué es lo que puedo hacer, cómo te puedo tener En mi vida Dime qué es lo que puedo hacer, cómo te puedo tener Dime, dímelo